Reflexión y análisis para una toma de conciencia Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Hoy les hablaré sobre la Comisión de la Familia, que hace parte de FENASCOL. Está conformada por Padres de Familia. En relación al envío que se hizo al respecto, les voy a dar un tema para reflexionar en toda Colombia. Los padres en Colombia, en los diferentes lugares, los municipios, la ruralidad, la ciudad, que tienen hijos sordos, al primer lugar donde van para ser atendidos es el área médica, el sector de la salud. Es el primer lugar donde se dirigen, porque en Colombia no hay información sobre este tema. Pasa lo mismo de Padres Sordos de Hijos Ollentes. Estos dos grupos de personas conforman la Comisión de la Familia. Y su trabajo es muy importante, porque se dedicarán a hacer incidencia e insistir ante el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que muchos padres de hijos sordos no tienen conocimiento ni guía en relación a la lengua de señas y todo lo que rodea a la comunidad sorda. Van a su lugar de confianza, que es el médico o el hospital. Y allí, en ocasiones, los obligan a tomar medidas como el implante coclear. Pero no hay información en cuanto a la lengua de señas. Eso es lo que pasa con los padres de hijos sordos. Piensan en el desarrollo de su hijo. Pero también hay un proceso de gastos, si se hace el implante coclear, como las terapias. Y hace falta un proceso en su conocimiento. No lo tienen. Se enfocan en la oralización. Y cuando se dan cuenta que esto no funcionó, pasan a la comunidad que habla lengua de señas. Se ha visto estos casos en toda Colombia y es preocupante. De allí la importancia de la comisión de la familia. Que se genere unidad. Que se genere promoción de estos temas ante el gobierno. Porque nos hace falta una política pública en relación a los padres de familia. Porque en general los padres no tienen conocimiento de la lengua de señas. Se cree que las asociaciones de sordos o penascol deben dar los cursos de manera gratuita. Pero así no es. Esa no es la realidad. Es importante que analicemos estos temas. Los padres de hijos sordos o padres sordos de hijos oyentes. Que en la conformación de este grupo se pueda hacer incidencia ante el gobierno. Y se genere esta política. Mirar dentro del sistema del gobierno cuál es el área encargada para que les dé recursos en la formación de lengua de señas. Que les dé recursos en la formación de toma de conciencia. Porque los padres con hijos sordos necesitan una asesoría y una guía. ¿Y dónde se encuentra? Es por eso que la Comisión de la Familia trabajará en esto. Y es un punto de reflexión para ellos. Es pensar que el mismo gobierno es responsable de esta atención y generar los recursos para la lengua de señas. Por eso es que nos hace falta la política pública. Vemos que los padres de hijos sordos quieren que sus hijos se desarrollen y tengan un desarrollo íntegro. Buscan la calidad en la educación. Buscan la calidad en la accesibilidad. Es por eso que es importante que el gobierno ponga atención a estos casos y esta toma de conciencia. La comunicación en lengua de señas con los padres es importante. Es por eso que les doy este tema para reflexionar. Esta formación de la Comisión de la Familia trabajará en hacer incidencias del gobierno para lograr una política pública y un proceso de guía para los padres. Que no solo sea el sector médico. Que los padres puedan ver las diferentes opciones. Hay diversidad. La lengua de señas. La bimodalidad. La lectoescritura. Es importante que tomen atención los gobernantes para que el proceso educativo de los niños sordos sea garantizado. Y que los padres tomen estas acciones unidos para que los niños sordos progresen. Este tema en realidad es de suma importancia a la Comisión de la Familia. Ojalá que en esta unidad podamos avanzar y que puedan compartir este material. Bye. Bye.